Muy buena, gente. Bueno, voy a probar ahora sí, llevando carga, el X3000, también chino, el más nuevo que sacaron ahora. Voy a usar el super remolque que está ahí y todo saca lo que necesito ahora. Me pide las tuberías medianas. ¿Qué más? Tengo polera. Esta me pide bobinas de metal, dos que están ahí también. Esta no. No, esto tampoco. Y esta, a ver... Estas dos, metal. Sí, vigas cuatro me pide. Y vigas dos. O sea, que voy a cargar todo. Y voy a ir desparramando todo el camino. Nada, vamos a ver qué tal se porta el chinito con mucha carga. Vamos todavía, ¿no? Uy, mirá, le pidiaron acá la línea de... Un error. Bueno, gente, vamos a seguir. Vamos a darle matraca. Let's go. ¿Qué? Vamos. ¡Eso! ¡Oh! ¡Estí, no! Lo único que me parece es que no trae autónomo esta linda. Bueno, primero igual tengo que activar el generador. Chau, realmente la cubierta. Activar el generador. Listo. Voy a acoplar. Ahora el tema. Eh... Todo el ticillombo para pasar por ahí con este remolte largo. Como siempre, ¿no? Bueno, primero voy a ver cómo va. Llegó China. Llegó China. Ok. Eh... Uno, dos... ¿Cuántos eran? Llegó China. Podrían medir las dos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Llegó la de metal. Eh... Nacido. Cuatro. Seis. Eh... 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 10 10 10 11 11 12 12 22 13 Chando Voy a correr por acá del medio Ya que está No sé, es mi arroyo que lo voy a poner, pero bueno No sé, es mi arroyo que lo voy a poner, pero bueno No sé Vamos a ponerle combustible al bicho este Vamos a ponerle combustible al bicho este Vamos a ponerle combustible al bicho este Listo, ¿qué me ha quedado la bobina? Creo que era todo, ¿no? ¿Está en los dos? Ah, ahí está. Creo que era todo. Fuerza, cuburías, no hay unos dos. Todo esto no. ¿No es dinero? No. Estas dos. Ligas de metal 4. Ligas de metal 2. Ligas de metal 4. ¿Y los de la bobina? ¿Cuál era? A ver. Bien. O sea, ahora... Tendrá que venir con el terremoto para acá. ¿Qué raios? No lo voy a cargar. ¿Y esto es para dónde tengo que entregar? A ver. Principalmente así sé para dónde salir. Ahí. Y allá. Bien. Y... Acá... Acá tengo dos que entregar. Vamos. Va para el mismo lado. Y este... Para acá. Ah, este va al instituto. Ok, ok. Me parece que me voy a mandar el viaje para allá también. Bueno. Voy a entregar entonces primero este. Este acá. Y después sí. Me voy... Me voy acá. Esto me voy acá. Y el otro está acá. Todo un día. Marcando el camino. Uh. Ya no es de acá. Tengo que ir por esta parte. Pero por ahí está. Tengo que ir por esta parte. Hay unos caminos por acá. Hay unos caminos por acá. Pero bueno. La cuestión es que tengo que ir por acá. Uy. No puedo cruzar acá, ¿no? ¿Volver? Bueno. Ya veremos. Listo. Ahí me ha de entrar por? Lo que voy a hacer... ührer... No lo que voy hacer... Lo que voy a hacer... Voy a dejarlo para cargarlo ¿Esto será? Por eso no quiero nada Lo voy a dejar acá Lo voy a dejarlo Lo voy a dejarlo Voy a dejarlo nuevamente Tampoco hace tanto lío Voy a llevarlo acá Lo voy a dejarlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A este le pueden dar 2x, 2x, no le pueden dar 2x, no me acuerdo, la velocidad le pueden acelerar, así es lo rápido, si no quieren ver cómo estar cargando cada rato. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora tengo que salir de acá. Ok. Tengo que ir para el otro lado. Se ha pasado un poco la hora, pensé que había sido más rápido, pero no Bueno gente, en la próxima ya salgo directo a entregar todo esto En realidad me gustaría cargarlo más, pero entendría que no hay tantas misiones desbloqueadas como para hacer muchas cargas Pero nada, nos vemos en la próxima